Pues chicos, cual es la temática de esta temporada que alguno se preguntara ¿Qué temática es? O sea, sinceramente, ¿qué temática? O sea, a ver, realmente me podía decantar y perfeccionalmente por el agua Esta temática es acuática, muchos objetos acuáticos Dio, mucha agua y poquito a poco irá bajando a nivel del agua Y tendremos nuevas ciudades que Fortnite mete en una actualización Igual que lo que hacían con lo de las grietas estas temporales Puedo hacer lo mismo, una actualización cada 15 días, una ciudad nueva y tal Pero, precisamente, predomina el agua Agua, tiburones, ese tipo de cosas Y otra temática que puede esencialmente predominar Ahora Sombra domina todo el mapa O sea, donde antes Espectro tenía sus bases Por ejemplo, Espectro tenía la agencia, la mini agencia Pues esas dos bases Ahora son de Sombra Claramente, Sombra ganó a Espectro Por nuestras decisiones Entonces decidieron meter Que la agencia Versión Sombra La han hecho más tucha, más tal Y realmente, tal Hará Espectro, que hará recuperar La agencia, todo eso Sombra Hará destrucciones Y todo eso Tal vez no sabemos Cuál es el plan malvado de Sombra Para convertir Todo en En eso O sea En convertir algo que tengan planeado Entonces Durante las semanas Filtraciones Que eventos Que tal No sé cuántos Realmente Y alguno dirá ¿Por qué no ha subido todavía una win? Todavía no he ganado La win Es que Sinceramente Es que Mirad carrera Perfil 99 Estoy poniendo en aleatoria Las cosas que estoy consiguiendo Nuevas Para ir Viéndolas ¿Veis? Tres skins La mochila Nueva Que hayamos Vayamos Consiguiendo O sea París Variando un poco Y Realmente Está Pero Yo os enseñaré Lugares Armas míticas Y todo eso O sea Realmente Quiero ganar Una win Realmente Luego centrarme Enseñar Que os hace Las armas míticas Nuevas Que hay Y Donde están Y todo eso Cha Ya veremos Cha Especialmente la win Y luego ganemos eso Cha Las cosas nuevas Y todo eso Pero es que Llevo Tres días Quedando Top Dos Top Cuatro Top Tres Cha Mato Mato El Tercero Y viene uno Por la espalda Y me mata Cha Cha El El campero De turno Que sabe Disparar por la espalda Pues Ese No el típico Campero Que se va de puntilla Moviéndose Por la zona O sea El oportunista Cha Pero esto Realmente yo estoy acostumbrada De una vez Me ha pasado Cha Que me gusta ganar Luego Llega la partida esa Y gano de la manera más fácil Cha Pero es tener paciencia Cha Cha Y encima del paraguas No me sorprende mucho Cha Yo he visto el paraguas Y no es como O como este No es como un paraguas Este es la mochila No es como un paraguas Como este O este Es un merduki En plan Estás empezando Y ya está O sea Yo no soy un muy De paraguas Pero Realmente Me gusta más Este paraguas Personalizable Cha Que eso Cha Realmente Entonces Ya dentro de seis Seis días Podremos decorar los colores Y todo eso Pero Ya veremos Cha Pero realmente Predomina El agua Cha Y Algo referente al agua Será el evento Cha Así que Nos vemos chicos Adiós No es Lo que O No es